El grupo musical Cruz Marteña de Santa Marta a Chichihualtepec, ETLA, sufrió un trágico accidente de regreso a su población. Cinco personas murieron y otras 10 resultaron lesionadas en este accidente, ocurrido la mañana del domingo en la carretera federal 175, tramo Oaxaca-Ocotlán, cerca de la desviación a Santo Tomás-Jalietza. Es el accidente de mayores consecuencias ocurrido durante el periodo vacacional de Semana Santa en Oaxaca. El vehículo que transportaba a los músicos se salió de la carretera y volcó. Las causas son investigadas por la Procuraduría de Justicia. En el lugar fallecieron dos personas, en tanto que otras tres dejaron de existir cuando eran trasladadas en ambulancia al Hospital General Aurelio Valdivieso. Estas tres últimas respondieron a los nombres de Enrique García, Bernardo Reyes y Azael Avendaño Soto, en tanto que unidades voluntarias de auxilio revelaron la siguiente lista de personas lesionadas. Rubén Gil Cruz Ramírez, Iván Arango, Claudio Cruz Pérez, Carlos Nelson Cruz, César Cruz Cruz, Gregorio Cruz Ríos, Esteban García Hernández, Darío Cruz Cruz y Antonio Cruz Ríos. Con información de MBM Televisión.